Guapará, 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 Guapará Guapará, Guapará, Guapará Guaracha, me gusta tomar la sopa cuando aún está caliente Como decía mi abuelita, baila y disfruta el presente y ahora Déjame gozar, déjame descargar Antes que me muera, yo quiero Guaracha Y es que Dios me dio la vida y me la dio disfrutando Y si Él me lo permite, yo quiero seguir cantando Déjame gozar, déjame descargar Antes que me muera, yo quiero Guaracha Mira cómo ya se amó la fiesta Y ya están todos gozando Oigan pongan las manos para arriba Y canten contigo hermano Guapará, 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 Guapará Guapará, 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 Guapará Guapará, 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 Guapará Guapará, 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 Guapará de esta manera bailando y gozando la noche entera el atrismo del saxo y la percusión si lo están bailando que vacilo súbete al tren mira yo te invito ya que lo baila y lo goza rico yo quiero yo quiero gozar yo quiero gozar bonito yo quiero gozar bonito y sabroso bueno señores vamos a cantar el mambo otra vez guaparabarabara canta el otro ave nene dime como es tú ves como este polatino dice que guaparabarabara vamos guaparabarabara 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 guaparabara 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 Yo quiero gozar hasta mañana Yo quiero gozar hasta la próxima semana Yo quiero gozar Tengo un piscino con una palancana Yo quiero gozar Con María y con la vieja Juana Yo quiero gozar Yo lo que quiero es gozar bolitos Yo quiero gozar Oye mira como dice mi amigo Botwin Guarachamos, no guarachamos Chucho, levántate del sillón Yo quiero gozar Suelta la mulata y el pastón Yo quiero gozar Ey, ven conmigo bailar el sol Yo quiero gozar Porque yo lo que quiero es gozar bonitos Yo quiero gozar Pero que tú lo bailes bien sabrosito Yo quiero gozar La cosa es que goce, goce otra vez Yo quiero gozar Pero que no me pare, que no me pare el party, nene Yo quiero gozar Que siga la fiesta como es Yo quiero gozar Que suene el tres, suene la trompeta Yo quiero gozar El saxón pon y la fiesta está completa Yo quiero gozar Si no que venga girl, que él sí sabe gozar Yo quiero gozar Oye que vamos a kumbachá Yo quiero gozar No me digas que no, si yo sé que sí, nene Yo quiero gozar Yo sé que tú vas a kumbachá Yo quiero gozar Pero dime que dime que dime otra vez Yo quiero gozar ¿Ustedes quieren guarachá, señores? Yo quiero guarachá Entonces dime de otra vez Yo quiero guarachá Yo quiero guarachá Yo quiero guarachá No, que no me digas que no me te Yo quiero guarachá Mira que dime, dime que otra vez Yo quiero guarachá Vamos como él Yo quiero guarachá Papará, papará, papará Yo quiero guarachá Papará, papará, papará Yo quiero guarachá Ay, vamos a kumbachá Yo quiero guarachá Que lo que quiero es gozar Yo quiero guarachá Que lo que quiero es gozar, señores Muchas gracias Gracias